Hola a todos los amigos, nosotros somos Vazca, soy Juan Pablo Hurtado, estamos de concierto por acá en Quito, en el Molinón, en unas horas. ¿Qué toca cada uno más? Yo me toco las... Bueno, ya me presenté ahora. Hola, Paul Moscoso, guitarrista. Hola, soy Leandro, toco la guitarra. Paulo, batería de la banda, y estamos acá con otro amigo más, Juvenal Ortiz Bajo. Yo creo que la gente nos ha hecho sentir, o sea, que somos una banda querida y eso, pero sentirnos así como que los mejores, no creo, o sea, no. Hemos visto el nivel en muchas, muchos niveles en bandas jóvenes que nos encantan incluso a nosotros, pero que nosotros sentirnos los mejores, no, para nada, para nada. Nos sentimos queridos por la gente, la gente nos ha puesto en donde estamos y creo que ha sido el esfuerzo y el trabajo de ya casi 20 años, pero, como te digo, sentirnos mejores que alguien, no creo, creo que esto es un... una parte divertida de la vida, el compartir el escenario, la música, con mucha gente acá, o sea, yo soy el vocalista y acá tengo a mis amigos que cada uno hace su trabajo y de pronto estamos ahora trabajando con Juvenal que está reemplazando a Javier por un tiempo, y es una persona más que se suma a esto, es un súper profesional, es una persona que ha trabajado durísimo también en la música y tampoco es como decir que así, o sea, se va a sentir buenazo por estar tocando en vasca, ¿no? O sea, siempre hemos manejado en la humildad, así que la gente mismo nos ha dado, o sea, nos hemos manejado siempre así y eso ha sido lo lindo porque desde que comenzamos tenemos una inmensa cantidad de amigos y seguimos haciendo amigos, entonces eso es lo chévere creo que de la música, ¿no? Bueno, no, más que bien definido nos ha gustado hacer lo que... lo que nos nace, desde que empezó la banda a los nuevos músicos ahora, esa creo que siempre ha sido la intención, hacer lo que más nos gusta, un poco obviamente proyectarnos a lo que es el metal, el heavy, de pronto un poco sentirnos por el trash y esas cosas, pero si nos sale algo con unos toques pombo, con unos toques hardcore, pues están dentro, toques progresivos, o sea, pienso que la música, eso es lo chévere de esto, ¿no? De poder agrandar un poco el espectro musical y hacer de todo, entonces no nos definimos así como decir que somos una banda de heavy metal o una banda de trash, creo que hacemos lo que nos gusta y ha funcionado hasta ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 O sea, está bien. La etiqueta de satánico o de rebelde o de desadaptado. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué nos toca hacer un poco? Dar la parte buena, pero no la parte buena a los golpes, como se dice. Creo que hay que prepararnos en todo sentido, musical por una parte, espiritual por otra parte, intelectual para poder salir. O sea, yo creo que la música es algo grande que nos puede servir a todos para juntarnos. Y lo ideal es mantener esa ideología y ese corazón con el que se inició para tal vez después de 20 años seguir siendo las mismas personas que iniciaron ese proyectito o ese sueño. Entonces, todavía queda mucho tiempo para seguir luchando en esta movida. Un saludo a todos los amigos que ven Rock Television. Estaremos pronto por allá. Cuídense, suerte.